Hola anualmente chicos, bienvenidos a esta siguiente edición de la última customite En esta ocasión vamos a jugar el primero de tres del challenge, Chaos Ok, aquí se ve que no se ve difícil, lo único que creo que tengo que cuidar es a Puppet Al desgraciado de Toy Freddy Y ya, y cuidarme de Phantom Angle, y de Wither, digo de Wither, de bueno de Wither Bonnie y de Nightmare Freddy En este caso tenemos un nuevo animatrónico que es Rockstar Bonnie Que dice que cuando él aparezca en tu oficina, busque su guitarra a través de las cámaras y regrésalo Ok, entonces no hay dificultad Aquí podría usar la caja de música para... déjale, dale a continuar A la caja de música para mantener calmado a Puppet todo el tiempo, pero lo malo es que me gaste energía Entonces lo que voy a hacer es usar el generador Y cuando Music Man se empieza a activar mucho, lo voy a usar él Ah, y está también este desgraciado Ah Entonces Ok Ay, ese desgraciado Toy Freddy no me dejo Mr. Hobbs got me again Ay, Dios mío No me dio tiempo de ir por Toy Freddy Y yo sé que es el menos activo de todos, eh De una vez les digo, es el menos activo de todos Déjenme quitar esto Ya Ya había activado mis power-ups Les juro que Toy Freddy va a ser una carga pesada para mí No es por nada, pero no me agrada en absoluto Toy Freddy Como ya lo dije Ok, en este caso sí voy por el tracer Ok Ductos Sé que van a sacar Ahora sí Uy Busquemos la guitarra ¿Dónde está la pinche guitarra? Ah O sea, la perra guitarra Y eso que no están tan activos, eh Y eso que no están tan activos, de una vez les digo Ok Tercer intento Me han agarrado descuidadito un poco Eso es todo No encontré la perra guitarra Y supone que ya más o menos tengo calculado dónde está Ah No, no, no No, no, para qué Para qué quiero Ok, vamos por Poppet No hay nadie No hay nadie bien Aquí está la guitarra Eso quiere decir que ya apareció Perfecto Poppet No había nadie en la ventilación, ¿verdad? No Ay, canijo Me espanté bien, gacho Ok 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 Lo estamos haciendo Mal Por ahora ¿Qué tengo prendido? ¿Qué tengo prendido? ¡Ah! Ya vi que tengo mal Ya vi que tenía mal Ok Se me olvidó Se me olvidó El pequeño detalle de De esta Pero no vete que al mes Ya se calvo Deja de carajo Ok Vamos a mantenerlo aquí Carajo Carajo Perfecto Ok Vamos a dejar que se apague Todo esto Para que cargue Bien 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 Vamos a Procurar Ok 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 Vamos a apagarlo Todo A la carajo Todo Vamos a apagar Todo del carajo Yard You win some You lose some Aaaaaaay Que peor momento Para Yard You play with fire And sometimes ¿Qué peor momento Para haber tomado El oro de Funtime De Rockstar Foxy Aaaaaay Perfecto 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 De lo perfectísimo ¿Qué peor momento Deposite 5 Coins Thank you For depositing 5 Coins Oye Porque Vamos a ir Ok ok no te voy a ya a creer pajarraco ah carajo como vamos acá técnicamente ya la logramos perfecto me costo más de lo normal pero se debe a pequeños errores míos maldito toy freddy y rockstar fustia aunque él no literal no aparezca en la noche pero bueno me mato ok entonces nos dieron tres monedas muchas gracias ok chicos completamos el primer challenge del caos se viene el segundo vamos a ver no me agrada esto me agrada que esté lo difícil van a ser los animatrónicos que tengo que comprar sus plushes para que se vayan como pero lo bueno es que no necesito tantas monedas como nightmare bunny necesita 10 bien en este caso es que music man está muy activo bueno voy a ver cómo lo va a salir ok chicos vamos a dejar esta edición hasta acá y los veo para la siguiente edición de caos 2 adiós no